Como Irving Uriel Marroquín Agustín de 29 años, fue identificado el conductor de un pick-up que murió luego que el automotor cayera al fondo de un barranco de aproximadamente 100 metros de profundidad en la carretera al Atlántico, a la altura del kilómetro 48, en jurisdicción de San Arate, El Progreso. Frente a la comunidad de El Carrizo, informaron bomberos voluntarios y municipales departamentales de San Arate. Al lugar se presentaron familiares procedentes de la cabecera municipal de Jalapa, de donde era originario, quienes lo identificaron. Y al parecer, la víctima viajaba de la ciudad capital hacia el oriente, cuando por causas que aún se ignoran, perdió el control y cayó al barranco. El vehículo quedó a tan solo 10 metros del río Los Plátanos. Vecinos dijeron haber escuchado un estruendo y alertaron a los cuerpos de socorro, quienes al llegar al lugar, constataron que el piloto había muerto debido a la serie de golpes que presentaba, ya que salió expulsado de la cabina del pick-up. Los paramédicos indicaron que el cuerpo quedó a 20 metros del automotor. Al lugar también se hizo presente el Ministerio Público para realizar el peritaje respectivo, ordenando el traslado del cadáver a la morgue del Inasif, en Huastatoya.